Muy contento de estar de nuevo acá en San Pedro, de volver con la selección a un partido importante por todo lo que significa el proceso que estamos realizando, tanto lo que es la aspiración de clasificar a Copa de Oro, de jugar ese Final Four en el mes de marzo y seguir fortaleciendo lo que es el camino de la clasificación al Mundial, que prácticamente es la meta grande, la meta que se consolidará el próximo año y bueno, esperar que esta nueva jornada que vamos a desarrollar acá en San Pedro Sula sea bien fructífera por todo, por que se sientan bien los jugadores, socializar de nuevo la selección en San Pedro que hacía meses no estaba acá y como siempre recibir todo el afecto, toda la expresividad, todo el cariño de la afición de San Pedro que siempre ha sido tan leal y tan generosa con nosotros. Bueno, sí, como ahora venimos justo de la reunión, de análisis de video, de empezar a evaluar al rival, de focalizar ya la atención en los que son estos dos juegos que vamos a realizar y consciente de que este es un espacio importante, importante para repetir con una buena base de jugadores que viene haciendo el camino, involucrar a otros, recuperar a otros que hace meses no venían a la selección, conocer unos nuevos valores que se han estado, algunos destacando en los clubes o que me gustan sus condiciones y que quiero conocerlos, quiero tener sus datos, quiero conversar con ellos, verlos ahí ya dentro de la selección, rodeados con los demás, cómo se comportan, de modo que ustedes saben que ellos en sus clubes están el día a día, día a día, tienen otra dinámica, con nosotros se van, los vemos diez, ocho días cada mes, a veces por lesiones o porque no vuelven a jugar con sus clubes, los vemos cada dos o tres meses dependiendo y bueno, eso es lo importante, tener contacto con ellos, que ellos nos conozcan, que conozcan la metodología de entrenamiento, que conozcan los conceptos que queremos que ellos mejoren, que ellos se sientan estimulados y motivados de que su verdadera preparación no es en la selección, su verdadera preparación es en los clubes, que en la medida en que rindan los clubes la selección es la que se va a beneficiar, no, yo nunca, o sea, no sé, presión mediática no he visto por ninguna parte, no, o sea, no he visto ningún medio, así que creo que es un jugador que pues ya lleva un tiempo considerable en Honduras, que hizo una gran campaña en maratón y que lo ha ratificado en el Olimpia, que es un goleador importante, que conversé con él, que mostró todo su interés de tener esa experiencia de la selección nacional, de aportar su talento, quizás no es el mejor momento de él, por lo que acaba de pasar, de venir de una lesión, pero era el espacio para acercarlo, para que se adapte, para conocerlo, para que nos conozca, no había tenido la oportunidad de nunca trabajar con él, pero en ningún momento, en ningún momento, creo que ningún medio, no sé, no lo he sentido así, creo que es un jugador que tiene sus méritos bien ganados por lo que ha realizado en su trayectoria.